Hola, he vuelto y lo primero que me gustaría hacer hoy es poner a vuestra consideración una cuestión que se relaciona con una tradición moderna. Aunque esto parezca una contradicción, no lo es en absoluto porque el tiempo ahora corre a mucha velocidad y las nuevas tradiciones se implantan rápidamente. Estoy hablando de la tradición de ponernos un nombre al grupo que compartimos estas aficiones que son la cultura popular así en general y que participamos en este foro. Hace unos vídeos yo proponía el nombre de Alltubers porque es así como sonoro, queda bien y no sé si a todos os va a gustar el término All, pero teniendo en cuenta que esto va en contraposición a los youtubers que son casi todos adolescentes, pues diríamos que cualquier persona de más de 20 años estaría encuadrada dentro del grupo de Alltubers. Pero lo dejo ahí, si queréis darnos vuestra opinión, ahí tenéis los comentarios, ahí tenéis las suscripciones, haced lo que queráis y nosotros seguiremos vuestras indicaciones. Hoy quiero hablaros de un libro muy especial. Es este. Se titula, como veis, Una vida sin fin y lo ha escrito Friedrich Beigbeder. Bueno, hay que decir que este hombre es prácticamente un individuo que lo ha hecho todo en el mundo de la comunicación. Él ha trabajado en publicidad, ha trabajado en televisión, en radio, ha trabajado en la prensa escrita, ha dirigido revistas, ha escrito en periódicos, ha escrito libros de toda condición, novelas, relatos, ensayos, viajes, incluso repasos a toda la historia de la literatura del siglo XX. Y ahí está escribiendo libros como este que ahora viene a presentarnos y que habla de algo que en estas circunstancias resulta verdaderamente curioso, como es el hecho de que esté buscando él personalmente la vida eterna. No la vida eterna en el cielo y en el infierno, no, no, la vida eterna sobre este planeta. Retrocediendo 20 años, debemos recordar que Friedrich Beigbeder escribió en el año 2000 un libro que después se tituló 1399 euros por adoptarlo a la moneda a partir del año 2003. En ese libro venía a denunciar las miserias y triquiñuelas del mundo de la publicidad, que es donde él trabajaba en aquel entonces. Ese libro tuvo mucho éxito, sus jefes se enfadaron y le despidieron, cosa que, por cierto, ha seguido produciéndose todavía en fecha muy reciente, como le ha pasado al autor de El oso hondo, que también trabajaba en una empresa de publicidad y el bueno de Andalondo, después de publicar ese libro, se encontró en la calle. Como veis, las viejas costumbres no desaparecen. Pero queríamos hablaros de este libro y no del asunto de la publicidad. Parece, como decía Martin Amis en su famoso libro, la información que al ser humano, a partir de los 40, en cualquier momento le llega la información de que se va a morir. Bueno, eso es algo que tenemos en la cabeza desde que nacemos prácticamente, pero el ser humano tiende a ser eterno hasta que, ya digo, según Martin Amis, a partir de los 40 le llega esa información al cuerpo y el cuerpo reacciona. Bueno, pues a Big Bader le ha llegado cuando cumplió 50 años. De repente descubrió que se iba a morir en un momento indeterminado en las próximas décadas y se empeñó el que podía, porque tenía dinero y una forma de vida solvente, en buscar justamente la fuente de la eterna juventud, que es lo que estaban haciendo en diferentes puntos para investigar la posibilidad de prolongar la vida. Y el tipo se dio una vuelta por territorios americanos, por Israel, por media Europa, buscando los institutos y laboratorios donde se estaba trabajando en ese sentido. La verdad es que el libro resulta muy divertido porque él mismo asume las propias contradicciones del personaje que es él mismo. Este hombre hace autoficción y se encuentra en peculiares situaciones como, por ejemplo, inyectándose sustancias que no sabemos muy bien cuáles son, pero que quedan en el libro muy bien explicadas, e incluso sangre joven. Porque ese es uno de los métodos que parece que está probado, pero parece un método cuando menos discutible desde el punto de vista moral, económico y casi casi de funcionamiento internacional. Parece que al final Drácula tenía razón y mordiendo cuellos jóvenes, pues parece que el hombre aspiraba a la eternidad. Bueno, Beckweather se desespera, pasa por esas fases en las que uno, cuando descubre que se va a morir, pues se enfrenta a la negación, se enfrenta a la desesperación, al trato, a cualquier cosa que trate de evitarle su desaparición. Al final, claro, la literatura está hecha para contentar al público y, en definitiva, este hombre hace un pacto consigo mismo y dice que lo importante es vivir, sean los años que sean. Esto no es ningún spoiler porque casi podemos adivinarlo desde el principio. Pero la verdad es que el libro es ligero a pesar de tratar asuntos profundos y demuestra una vez más que Beckweather es un agitador cultural de primera categoría. En fin, aquí lo tenéis. Una vida sin fin se titula, lo dejo a vuestra consideración y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.